Eso te dice que todos sabemos de la dificultad que entraña ganar cada partido y por supuesto, mirando un poquito más general, lograr objetivos. Y hoy es un día que ves lo que tienes que sufrir para sacar un partido adelante, ya no solo nosotros, sino los demás rivales que han estado jugando esta jornada. Si veis, el desarrollo de los partidos ha sido complicado y al final es lo que nos repercuta a nosotros. Evidentemente estoy muy contento una vez más por el esfuerzo de los chavales que el exceso de responsabilidad muchas veces nos hace jugar muy mal y creo que nos ha faltado eso, el madurez, tener esa tranquilidad con el balón para quizás tener opciones de rematar a un adversario que se había ido con todo ya hacia arriba y nosotros, pues bueno, esos nervios y esa poca tranquilidad nos ha hecho sufrir hasta que hemos entrado en el vestuario. ¿Habido más mérito del cabecense o más miedo? Hombre, el mérito del cabecense es bestial, ya no solo por el día de hoy. El campeonato que han hecho, están haciendo, yo creo que lo que Diego ha conseguido con este equipo es digno de elogio y bueno, no solo lo que habéis visto aquí hoy, sino los que visteis el partido de ida. Ellos son un equipo que tienen muy clara lo que juegan, tienen sus virtudes, las explotan de maravilla y han estado luchando hasta el final por tener esa ilusión de meterse entre los cuatro primeros. Ya te digo, es felicitar por el campañón que han hecho y hoy lo habéis visto, su potencial. Es un equipo que sabíamos sus virtudes. Lo que pasa es que nosotros, la segunda parte nos ha pasado un poco, yo creo que casi lo mismo que nos ha pasado otros partidos cuando no hemos terminado jugadas, el equipo se ha quedado muy largo y cuando un equipo se queda largo y esta gente tienen a Luis, tienen a Dani Muñiz o tienen jugadores tan rápidos, pues aparecen los espacios y te hacen daño. Cuando nosotros nos hemos roto un poco ahí es cuando ellos han aparecido y han sacado sus virtudes. Pero bueno, ya esto lo analizaremos con el equipo más detenidamente, a ver si lo podemos corregir porque evidentemente se nos está acercando unos partidos que estos errores no se pueden cometer. No te habrá sorprendido ni mucho menos el cabecense porque ya lo reconociste en rueda de prensa allí en las cabezas del partido que hizo el club deportivo cabecense, de que jugó al 110% y ¿qué es lo que más te llama la atención de mi equipo, Manolo? Bueno, lo que he dicho antes, son gente que compite fenomenal, que hoy no se jugaban nada pero han dignificado al grupo, a la categoría, a la clasificación, a lo que han hecho durante toda la temporada y ya te digo, tienen muy claro lo que juegan, lo hacen a la perfección y hoy nos han creado esos problemas cuando quizás nosotros no hemos estado tan finos con el balón y han aparecido ahí los espacios, las diagonales que hacen sobre todo hacia Luis, que bueno, que todos sabemos de su calidad y su velocidad y ahí han empezado a hacernos un poco daño. Quizás yo creo que nosotros hasta un ratillo antes, hasta la ocasión de Marín de Cabeza, nosotros hemos estado muy bien, muy bien, yo creo que hemos merecido meter el segundo, no lo hemos hecho, a partir de ahí nos han empatado, hemos tenido un ataque de orgullo de lo que tienen estos jugadores, que eso es verdad que lo dignifica también y hemos conseguido el segundo, pero después no hemos sabido jugar esos últimos, hay que tener más tranquilidad, más paciencia, nosotros tenemos jugadores de mucha calidad en el equipo que no podemos perder balón tan rápido en un campo como este. ¿No te ha gustado el inicio del segundo tiempo, no, sobre todo? Yo creo que sí, quizás al inicio del partido no me ha gustado, al inicio del partido no me ha gustado, después nos hemos entonado, hemos hecho el gol y quizás hemos tenido nuestros mejores minutos y hasta quizás lo que pasa ahí cerca del banquillo, la tarjeta amarilla de Iván, eso nos descentra un poco, la jugada que le hacen falta a David Narváez, que lo agarran, el árbitro no la pita y todo eso nos descentra un poco y no terminamos bien el primer tiempo. Segundo, yo creo que salimos bien, a partir de las ocasiones esas de Marín creo que es cuando empezamos a estar mal, nos volvemos un poco largos, perdemos un poquito nuestro son del juego, de la posición del balón que lo estábamos haciendo bien y nos empatan. Y a partir de ahí, pues bueno, era una moneda al aire, lo que no queremos, una moneda al aire. Totalmente, pensando en nosotros mismos nos hacen falta cuatro puntos, entonces tenemos que ir por tres a Sevilla y a seguir trabajando, seguir peleando, porque bueno, ya habéis visto la dificultad que entraña ganar cada partido y el del domingo pues no va a ser menos. Sabemos que vamos a tener un rival enfrente que también son bestias compitiendo porque son chavales jóvenes con ganas de ser futbolistas y nosotros tenemos que estar preparados para lo que nos vamos a encontrar y tener esa ilusión y esas ganas que estamos teniendo día tras día por ser campeones. Y bueno, yo confío ciegamente en los que están ahí dentro y vamos a seguir trabajando igual. ¿El problema de los rivales es para la ansiedad o las ganas de ver que se acabe ya y vamos ya en el grupo? Lo otro está muy lejos, nosotros tenemos que pensar en el Sevilla, tenemos que controlar muchas cosas, tenemos una responsabilidad grande, pero bueno, eso ya viene en el escudo, así que estamos ya en mayo, fíjate si lo tenemos claro ya, o sea que tenemos que estar tranquilos, ellos están haciendo una temporada espectacular. Yo recuerdo en su día que dije que un objetivo era estar entre los cuatro primeros y uno personal mío es que cada futbolista que se pusiera esa camiseta, el aficionado que viniera al mirador se fuera orgulloso de ese jugador. Gane, empate o pierda. Yo creo que eso lo hemos conseguido, todo el mundo está orgulloso de los jugadores que tiene la Jezira y ahora pues bueno, viene lo más bonito pero también lo de más responsabilidad porque tenemos gente detrás que quiere que hacendamos. Pero bueno, vamos a ir paso a paso, nos quedan dos jornadas, nos vamos a centrar en el Sevilla, intentar ganar el partido y estar un poquito más cerca de este objetivo de ser primero, que yo creo que con este esfuerzo y con las ganas que tienen los chavos lo vamos a conseguir.